Quiero señalar que nadie en la organización le ofreció ayuda a esta persona. Lo que estamos pensando es que alguien está usando el nombre de amnistía y a título personal ofrece esa ayuda. Estamos tratando de averiguar, no tenemos información, pero institucionalmente esto no es cierto. ¿Ustedes tienen una credencial amarilla? No, la verdad que no tenemos credencial amarilla. Está bien, no. Igual aunque la tuvieran, cualquiera podía ir con una credencial igual a la que tienen ustedes, digamos. Totalmente. La verdad es que una cosa, amnistía es una organización de miembros, es una organización a la cual un montón de personas pertenecen, un montón de personas que colaboran con la organización, y cualquier persona de estas no corresponde porque no está dentro de nuestra política. La vocería es mía como directora ejecutiva y la presidenta de la organización, pero cualquier persona, creemos, podría decir, yo pertenezco a amnistía o usar el nombre de amnistía de modo incorrecto, ¿no? Entonces estamos tratando de averiguar cómo fue esto y, bueno, vamos a ver cómo avanzamos con este tema. Si encontramos que es alguien que pertenece a la institución, si es un miembro de la institución que usó el nombre de amnistía sin autorización de la institución como tal. Y entiendo, porque amnistía internacional es una institución prestigiosa y cualquiera que invoque nuestro nombre le da seriedad a cualquier situación. De todos modos, también quiero dejar en claro que amnistía es una organización de campañas, no es una organización que litigue. Litigamos muy excepcionalmente en casos vinculados netamente y exclusivamente con violaciones de derechos humanos, derechos de economías, culturales y sociales, de nuestra agenda temática. En la historia de la amnistía internacional hay muy poco litigio. En general participamos en la justicia de modo de amigos del tribunal, a modo de amigos del tribunal, y como política la organización no recomienda jamás abogados. No es política de la institución decir, te recomiendo tal o cual abogado. No trabajamos de esa manera, no es nuestra agenda de trabajo, somos una organización de campañas.